Ese orgullo mujer que tiene Ese orgullo mujer que tiene De que te sirve y mira entre las flores Ya te digo que ya tengo nuevos Y te amaré Ese orgullo mujer que tiene Y de negocios como tú Contrame ser Voy a estar contigo Contrame ser Me voy a estar en la noche Y me estás en tu amor Contigo con un ser Y me estás en tu amor Amor de mi caridad Y me estás en tu amor Contrame ser Me voy a estar contigo Y me estás en tu amor Y me estás en tu amor Y me estás en tu amor Para conocer a ti Y me estás en tu amor